Hoy presentaremos ya nuestra sección favorita, la nota Pinocho de la semana, que tiene por objetivo señalar aquellas mentiras de los medios de comunicación que buscan generar una percepción negativa de la actual de esta administración. Ya bueno, esta semana solamente tenemos una nota nominada. Se trata del portal de noticias Latinus, un medio de comunicación ya muy conocido por golpear a los gobiernos de la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador. La nota a la que nos referimos se titula Grupo Armado Incendia Corralón de Empresa Presuntamente Ligada al Secretario de Gobierno, la cual narra un incendio provocado en un corralón de una empresa de grúas en el municipio de Ciudad Mendoza. Como es costumbre, en este medio que solo busca desinformar, se intenta vincular con base en testimonios anónimos y fuentes extraoficiales a un integrante del gobierno estatal con una supuesta red de empresas de grúas. De igual forma, en el cuerpo de la nota, se asegura que el inicio de operaciones de dichas empresas coincide con el inicio de este gobierno sin ningún elemento que lo pruebe. Y más adelante, también se afirma que estas grúas operan con placas superpuestas y que con apoyo de elementos de la policía estatal levantan vehículos por la fuerza para llevarlos a corralones clandestinos y posteriormente desvalijarlos. Queda muy claro que esta nota es muy tendenciosa y se basa en dichos. Y fue retomada por diversos medios a nivel local. Por ejemplo, el diario Imagen que textualmente dice Compañía vulnerada es parte de una red de empresas del secretario de gobierno. O sea, asegura que son de él. Por lo anterior, cabe señalar lo siguiente. Es totalmente falso que esas empresas y las personas mencionadas estén bajo el control del secretario de gobierno, Erex Cisneros Burgos, o que estén ligadas a cualquier otro funcionario de esta administración. Solo la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado le corresponde por atribuciones, regular concesiones y permisos que operen estas grúas en la entidad. Dos, es absolutamente falso que esta empresa haya iniciado operaciones al mismo tiempo del inicio de esta administración. Anteriormente, en este mismo espacio, el gobernador Cuitlavo García Jiménez ha aclarado que estas lastimosas concesiones de grúas son herencia de los gobiernos pasados, particularmente vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Zurita. En la llamada época neoliberal, se crearon y utilizaron estos mecanismos para sacarle dinero a los veracruzanos. Además de estas empresas, han logrado corromper el poder judicial, ya que cuando el gobierno del Estado ha buscado actuar legalmente para recovocar estas concesiones, han sido los jueces quienes les conceden amparos, dejando indefenso al gobierno para solucionar esta situación. Y tres, sobre las presuntas irregularidades que narra esta nota, cabe aclarar que en diversas ocasiones el gobernador Cuitlavo ha hecho un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que ayuden a denunciar las presuntas irregularidades del servicio de grúas y actos de corrupción con agentes de tránsito para actuar legalmente contra estas empresas. Y ya por último, me gustaría enfatizar que nosotros no paramos de evidenciar semanalmente las mentiras de algunos medios de comunicación que fungen con voceros de algunos grupos políticos que buscan recuperar el poder y aquellos privilegios que perdieron cuando los gobiernos de la transformación llegaron. Nuestro compromiso y responsabilidad es con la ciudadanía de mantenerla bien informada para hacer de este Estado más democrático. Gracias.